Un accidente aéreo se registró la mañana de este viernes en terrenos del municipio de Acatzingo. El accidente se registró cerca de las 10 de la mañana a un costado de la autopista Pueblo Orizaba, a la altura del kilómetro 166, en donde quedaron los restos casi calcinados de una avioneta tipo Cessna 150 con matrícula BKDE, perteneciente a la Escuela de Aviación 5 de Mayo de Cholula. En el accidente aéreo murieron dos personas, las cuales fueron identificadas como el piloto y copiloto. Hasta el lugar del accidente llegó la Policía Federal, Protección Civil, bomberos y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Los hoyoxisos fueron identificados como Jerzaí Ramírez, de 50 años de edad, quien era el copiloto de la nave, y Joaquín Cisneros, de 47 años, el copiloto, quienes viajaban de la ciudad de Tehuacán hacia Puebla. Las primeras versiones apuntan que la causa del accidente, en el que murieron calcinados, se debió a una falla mecánica en la aeronave. Cabe mencionar que esta es la segunda vez del año en que sufro un accidente en la Escuela de Aviación 5 de Mayo. El pasado 4 de agosto, una avioneta se desplomó en la Sierra de Zongolica, en Veracruz. Virtual Puebla, Dinamismo, Hecho Noticia.